Bueno, los que no me conocen, yo soy Otto Guillén, soy médico internista, trabajo en el Fabión 1 Segunda. En estos meses hemos encuestado a los internos que han acabado, algunos de la R1, sobre las actividades de mediodía, y ha salido el resultado que la peor reunión del mediodía es la de los miedos. ¿Por qué? Porque, por muchas razones, ¿no? Entonces hemos, en un grupo de profesores de la Universidad Cayetano, hemos hecho una intervención en que hemos mejorado un poco los procesos para estas exposiciones, ¿no? La mayoría de las razones era, y es lógico, yo estuve la semana pasada, no puedo estar en todas, pero estuve la semana pasada que expusieron un medicamento que no existe en el Perú. Por más que demuestre utilidad, o sea, ¿de qué vale ese conocimiento si yo no lo puedo aplicar acá? De eso estamos partiendo, a partir de esta semana, de buscar, de acuerdo a la temática, ¿no? Que les toque acá a Fabellón, no sé, ¿no? De buscar algún tema, algún fármaco, alguna enfermedad, algún examen de auxiliar, pero que nos ayude a nuestro trabajo en el hospital, a nuestro trabajo médico en el Perú. Esa es la idea, ¿no? De estar acá sentados una hora para aprender algo, ¿no? O sea, si vamos a aprender algo que no vamos a aplicar, se nos va a olvidar y la hora que estamos acá puede haber sido perdida para alguno. El otro punto es que, no estaba explícito directamente, pero es que no había participación. ¿Qué pasaba? El ponente se paraba ahí, hablaba 10 minutos, alguien preguntaba, ¿hay alguna pregunta? Obviamente nadie participa porque a la justa que la mitad habrán escuchado o la mitad les habrá interesado, ¿no? El tema que van a preguntar, no es que quieren que pase rápido el tiempo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a agregar ya directamente una función del moderador, que la voy a hacer yo. ¿Y qué va a hacer el moderador? No solamente va a tomar los tiempos a los expositores, obviamente no tiene sentido exponer una triste media hora, no debe ser así. A lo mucho debe ser 10 minutos como máximo. Y yo le voy a ir avisando al ponente cuánto le queda. Pero, para favorecer la, y no lo hagan por miedo, para favorecer la interacción, la participación, yo voy a hacer preguntas sobre el artículo. Son solo, cada uno, 12, 13 diapositivas, nada más. Así que, no tienen por qué distraerse ni no prestar atención a lo que se está exponiendo. Bueno, solo se van a poner dos revistas también para facilitar la discusión. Si juntamos tres revistas, quizá todas interesantes, vamos a perder mucha la discusión en un artículo, que puede ser muy útil, ¿no? Y quizá varios tengamos dudas. Ahora, no todos los artículos, ni siquiera los de New England son perfectos. Pueden tener fallas metodológicas, fallas en el diseño, etcétera, etcétera. Pero eso no anula, salvo que sea un fraude, ¿no? Que yo invente los datos, etcétera, etcétera. O sea, no anulan el conocimiento, ¿no? Vamos a priorizar la discusión clínica y después, ¿no? Si hay fallas metodológicas, se pueden mencionar. Lo que sí no vamos a hacer es volver a repetir, después de exponer, porque no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, qué resultado mencionó, que eso es pérdida de tiempo. Para eso tenemos que estar atentos. Para eso tenemos que ver también, ¿no? Ver y escuchar, perdón, ¿no? No solamente ver ahí y no escuchar. Por eso, si no, les pasamos el PPT a todos y lo leen y vienen para acá y discutimos. O sea, no todo lo que va a hablar el ponente está aquí. Es la idea también de cualquier exposición. Es que ustedes también escuchen al ponente. ¿Ok?